Voy a ir a Tox. ¿Qué pasa? Quiero ir a Tox. No iremos. Quiero ir a Tox, 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 quiero ir a Tox. Por última vez dije que no. No hay comida en el refrigerador. Se enterraron, no hay comida en el refrigerador, podemos ir a Tox, está en la plaza Sendero y podemos ir al carro. ¿Qué quieres tú y tu familia? Yo quiero una ensalada de brócoli para los ocho con una Coca-Cola. Yo quiero una ensalada de brócoli y una pizza. Lo siento ya no tenemos pizzas. Deberías estar bromeando. No te sientas mal porque no pides unos Nuggets. ¿Por qué? Porque árbol mimado ya no hay pizzas. Te dije que consigas algo lo que quiero. Deja de ser una rabieta, puedes pedir Nuggets o nada al absoluto. Tengo una idea porque no vamos a ir a la tienda a comprar un anillo de esmeralda y así nos tendrás que contratar. Basta de esa actitud, ahora todo el mundo nos mira. Parece, parece que tenemos que salir de aquí. Si tienes razón Carlos Morales, vámonos. Hay que pedir ayuda. Así que no me vas a involucrar, involucrarse el Tox. Oh, árbol mimado, ¿cómo te atreves a destruir el Tox? Cuando volvamos a casa estarás en problemas y además vamos a estar en las noticias y los más problemas. ¿Podemos regresar a Tox para comprar unos Nuggets? No. Destruiste el Tox e incluso asustaste a Carlos Morales y Boca el australiano por tu actitud. Noticias de última hora. Un monstruo malcriado destruyó un Tox porque no tuvo lo que quería. Como pueden ver eso es lo que pasó el Tox, la caja registradora y la fuente de sodas están destruidos y las mesas se inmaduran y el mostrador se divide en dos. Aquí están nuestras víctimas. ¿Qué sucedió? Yo y Carlos Morales estamos comiendo algo en el Tox pero de repente árbol mimado enojado hizo una rabieta por falta de Nuggets y estará castigado cuando llegue a casa. Como pueden ver este monstruo malcriado está triste porque no tuvo lo que quería. Lo siento ya no me importa si se disculpa y está castigado de más si no hubiera comenzado todo esto no hubiera nada sucedido. Como tu castigo vas a ir a la Argentina a buen viaje. ¿Cuántos boletos son? Uno para este monstruo malcriado. Ok con un boleto está bien a ir a la Argentina su viaje comienza en tres minutos. No. Por fin árbol mimado se fue vengan todos. O no estoy hablando Argentina y cuál es el lenguaje de Argentina y viva sea urbino va.